Bien, y vamos a hablar de la Expo Finanzas porque se viene una nueva edición. Allí estamos con el CESIS para conversar con sus organizadores. El próximo 25, 25 de julio, los talleres arrancan a la mañana temprano y se van a desarrollar durante todo el día, o sea, la mañana hasta las 12.30 y después la Expo en sí, con conferencias desde las 14.30 hasta las 17, por lo menos, según el programa que estoy viendo. Pero Marce está con la organización, así que te escuchamos, Marce. Muchísimas gracias, Pauli, tal cual lo decías, con Matías Deán. Vamos a estar dialogando, uno de los organizadores de este evento que se va a estar llevando a cabo aquí en el tercer piso del Centro Comercial Industrial y de Servicios. Bueno, Matías, gracias por recibirnos. Contanos cómo ha sido esta iniciativa. Bueno, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, esta es la segunda edición que hacemos de Expo Finanzas. La organizamos junto al CESIS, nosotros desde QTM Capital. Y la verdad que hacemos la segunda edición porque el año pasado la gente acompañó, acompañó al empresariado de Río Cuarto de la zona, profesionales y el público en general. Entonces creemos que es un evento que llegó para quedarse y acercar las herramientas financieras a toda la región. Entonces, bueno, nos animamos a armarlo de vuelta. Le dimos un formato diferente este año, así que bueno, estamos con muchas expectativas. Bueno, contanos qué tipos de ponencias va a tener. Bien, vamos a hacer un formato matutino, en formato de talleres, talleres prácticos, de financiamiento PYME, de por qué invertir en bolsa. Y para aquellos que ya conocen algo del mercado y fueron operando en bolsa, talleres avanzados que le llamamos, de construcción de sintéticos con derivados, que es algo muy técnico. Entonces, aquel que ya conoce se puede acercar. Y a partir de las 2 y media de la tarde damos el inicio a conferencias en donde nos acompañan importantes instituciones como el MAP, que es el Mercado Argentino de Valores, el mercado donde se negocian todos los valores y les permite obtener financiamiento a todas las empresas. Generación Mediterránea y el Grupo Albanesi, que nos va a contar su caso de cómo usan ellos el mercado de capitales para realizar sus inversiones. Y bueno, nosotros vamos a exponer también de estrategias de inversión. Algo novedoso también que aparece este año es el panel de Real Estate, donde desarrollistas de Río Cuarto y de Córdoba nos van a dar sus perspectivas del mercado inmobiliario y por qué invertir también en ese sector. Y vamos a dejar siempre un espacio de coffee para ir compartiendo, de networking. Al final de las charlas los invitamos también todos a quedarse para que se acerquen a hablar con los expositores, con las otras personas y generar entre todos un espacio de sinergia. Matías, ¿tiene un costo de inscripción? ¿Cómo es la dinámica? No, esto no tiene costo, es gratuito, es abierto a todo el público. Ya muchos se fueron inscribiendo, incluso a algunos talleres que da muy pocos lugares, así que bueno, los invitamos a todos a anotarse. La inscripción es 100% online, lo pueden buscar a través de redes sociales del CESIS o se pueden contactar también con el CESIS a los teléfonos y le piden el link, se inscriben a la charla que quieran. A todas pueden venir un rato, pueden venir a todas, digamos, es libre y bueno, los esperamos a todos, a Río Cuarto y sobre todo también a la región. Bueno, me quedé pensando y me hizo ruido la cuestión de los pymes, un momento bastante difícil, la fase recesiva de la economía con el mantenimiento de las pequeñas y medianas empresas. ¿Se le da algún tipo de tips como para tratar de subsistir, de surfear esta crisis? Es la idea, es la idea justamente dentro de todos los paneles y las palabras de bienvenida va a estar Dragma, que es uno de los auspiciantes, un agente de bolsa, en donde nos va a contar las perspectivas del análisis económico y financiero nacional e internacional para a partir de ello bajarle a todos herramientas prácticas. Por eso hacemos el taller de financiamiento a la mañana, por ejemplo, y en esos talleres se va a hablar de cómo una pyme puede acceder al mercado. Y cuando digo pyme es cualquiera, cualquiera hoy en día puede acceder al mercado de capitales para buscar financiamiento, entonces queremos ayudarlo y comentarle de qué se trata eso. Después si alguno tiene excedentes y quiere invertir, también queremos comentarle cómo poder hacer eso. Entonces el empresario y el público en general se va a poder llevar herramientas. Por eso también lo invitamos a que si no llegan a alguna charla porque se les complicó el horario, aunque se vengan al espacio de networking que arranca a las 6 de la tarde cuando terminan las conferencias y se acercan a alguna estancia, se acercan a alguna mesa y van a poder conversar para, aunque sea, llevarse un puntapié inicial y después a partir de ello puedan aplicarlo en sus empresas. Bueno, y tener una síntesis también de lo que pasó en el día y de las propuestas que vienen evidenciando. Así es, bueno, en esto, como te decía, tenemos financiamiento por un lado, inversiones por el otro, son los dos ejes temáticos. En un espacio que, de vuelta, viene a ser bueno para el recuerdo de la región porque no existía y a partir del año pasado lo empezamos a fomentar. Creemos que es un evento que llegó para quedarse y repetirse todos los años, pero para ello necesitamos que todos se acerquen y que se lo lleven y que planteen sus dudas y con ese espacio me parece que todos nos podemos nutrir y hacer crecer y salir, sobre todo de la crisis, esperemos, Río Cuarto y la zona. Muchísimas gracias, Matías. Felicitaciones por la iniciativa. No, gracias a ustedes, por favor. Bueno, desde muy tempranito, y tal como lo decías, Paulio, a lo largo de toda la jornada aquí en el Centro Comercial Industriales de Servicios está en la fera de exponencia, está dando a cabo y que va a tener toda la jornada en el Centro Comercial Industriales de Servicios. Muchas gracias, Marce, muchas gracias a Matías Deán, el organizador de esta Expo Finanzas que como decíamos va a tener lugar el próximo 25, el próximo jueves. Así que alistarse que es totalmente gratuito, ingresen para ver la cantidad de talleres que va a haber durante la mañana y las conferencias y exposiciones a lo largo de la tarde.